Yo no sé si te puedo olvidar Sin tu amor, mi dolor es mortal Desde hace tiempo, que no te encuentro Y es mi tormento, como un puñal Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Tú bien sabes que no he conseguido Dejarte de amar Tu recuerdo encadena mi vida Sin una esperanza Contemplando una estrella lejana Que nunca se alcanza Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Yo te miro entre rosas y lirios Al pie de un altar Si tu nombre es mi fe y mi martirio Con loca ansiedad Yo te sigo llamando la virgen De mi soledad ¡Gracias! ¡Gracias! Si me quieres matar con tu olvido Lo vas a lograr Yo te miro entre rosas y lirios Al pie de un altar Si tu nombre es mi fe y mi martirio Con loca ansiedad Yo te sigo llamando la virgen De mi soledad ¡Gracias!